Hola a todos Alex, al habla, estamos en Minecraft, en la serie de mods y lo dejamos justo haciendo esto Seguramente me habéis dicho mil cosas en los comentarios que no he podido leer porque no he subido ni el anterior ni el anterior todavía No están publicados, estoy grabando para adelantar vídeos, así que no lo sé Pero podemos hacer varias cosas, primero esto está llenándose de maná y me gustaría hacer la... Madre mía, tengo casi todas estas llenas, estas están llenas, estas están llenas Bueno, me gustaría hacer la planta esa que genera ores, pero bueno, de momento da un poco igual Y lo que vamos a hacer es llevarnos esto hacia abajo ya Porque quiero hacer cosas aquí y por como está colocado y por el espacio y tal, al final no puedo hacer nada ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces vamos a llevarnos todo esto Lo tenemos todo bien lleno, esto es maravilloso Vale, vamos a pillar los motores Son todos juntos, sí, debería hacer más porque... Ahora miraremos a ver si podemos hacer más Vale, vamos a llevarnos todo Es que darle... Si no le das justo al... ¿Sabes? No te lo llevas Venga, vamos a darle Vamos a reorganizar nuestras cositas rápidamente Los cables del enderío son una pasada, tío Son una pasada Vamos bien Cabe Cada máquina ocupa un hueco en el inventario Pero el resto... Todo esto se puede automatizar, eh Con los cablecitos y eso podemos hacer milagros Pero para meter cosas en el sistema este automáticamente En este de aquí Necesitamos buses de importación y de exportación O sea, import y export Si no, no... ¿Sabes? Vale, estamos ya a tope de llenos Entonces ahora... Hay unos para bajar del enderío Que son los que usa... O sea, unos ascensores que son los que usa Tonacho Que una vez que te pones el aparato en la mano El que te permite hacer esto Puedes elegir el piso directamente Seguramente los acabemos haciendo Sinceramente, ¿vale? Vamos a poner los motores en uno de los lados Vamos a poner los motores, por ejemplo... Para acá, donde la experiencia Porque la idea es... No sé muy bien cuál Pero la cosa es... Que los motores tienen que estar Como para que los fluidux entren ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pillar... Esto es... Hay que ir tranquilamente haciendo esto Porque... Porque tiene que quedar bien, ¿sabes? ¿Veis? Estos son los fluidux ¿Vale? Aquí, por aquí va a ir la lava Entonces esto... Podemos ponerlo... Podemos juntar un montón Si os dais cuenta Podría poner otros encima de estos Y después toda la energía sacarla por aquí ¿No? Ah, y hay que rotarlos Así, ¿lo veis? Si los ponemos así Pero bueno, ahora podemos esto hacerlo Todo lo que queramos ¿Lo veis? Ahora aquí hacemos así Y toda la energía Se va hacia el mismo lado Hacia acá Y esto podemos poner encima Más motores ¿Lo veis? Podemos poner una línea de motores Hacia arriba Un huevo Y el cable Pues quizá podríamos actualizarlo A un cable mejor Porque este transporta No mucho Es un energy conduit Si miramos los siguientes Podemos... Energy conduit ¿Dónde estás? Es este de aquí, ¿no? Energy conduit Energy... Coño, que he puesto mal Ah, vale Madre mía, ¿eh? Este ya es 5000, ¿sabes? Enhanced Y el enhanced Es con... Esto lo tenemos El conduit binder Energetic alloy Se hace como Hostia, pues es muy fácil Reston Oro Y glowstone Vale, bueno Hay que encender el sistema Pero para... O sea, necesito conectar las máquinas Podemos sacar energía por aquí Que toda la energía Se nos almacene por aquí O por aquí, yo que sé Y después ya Aquí tener todo el resto de sitio Para nuestras máquinas, ¿vale? De aquí Va a ir almacenaje De hecho, no hace falta ni que sigamos Aquí lo vamos a almacenar Porque si queremos Podemos subir en vertical Y no ocupar más espacio De hecho, podríamos ocupar Menos espacio que este Porque aquí hay ¿Cuántos? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez Vale, hay diez Bueno, pues sí, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Total ¿Qué más da? Vamos a poner esto ahí Porque me gusta que esté ahí Me mola Queda bonito No iba a grabar esto Pero después he pensado Coño, si es que va a molar ¿Sabéis? O sea, va a quedar guapo Entonces Estoy a tener que hacer más Fluid Conduits Porque hice menos Por como lo tenía puesto Por como los tenía puestos antes No hacía falta Tengo hechos Voy a llevar los Energy Conduits Mira, los Fluids también Este es el binder este Que os digo Es muy fácil de hacer El crafteo es una idiotez Como un piano de grande Así que no os preocupéis Y ahora lo ponemos Le damos a Extract Y sin señal Y ya está Ya nos está llenando los motores ¿Vale? Estos motores se están llenando De lava Y están empezando A generar energía Así de fácil, ¿eh? Así de fácil Vamos a hacer un sistema Hombre, no Esto no va a ser lo de Tonacho Ya os aviso Porque no tengo yo Esas capacidades Pero ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se une a esto? ¿What? Porque está lleno de lava A lo mejor Espérate Insert Disablet Vamos a quitarlas A lo mejor es porque Está lleno de lava Y no te permite fusionarlo Si está lleno de lava No sé Vale Vamos a probar De conectarlos ahora Todos juntos Ahora sí Pues sí Es porque está lleno de lava Bueno, pues hay que tener cuidado Con estas cosas Bueno, cuidado Hay que saberlo Bueno, ya lo sabemos Hemos aprendido Una valiosa lección Para nuestra vida Ponemos en modo extract Y sin señal de resto Ni ahora todos a la vez Se nos cargan de lava Y Es tope de guapo esto Y se nos llenan Y ahora vamos a poner Creo que Es que me valdría la pena Mejor mejorar estos ¿Sabes? Así Y después sacar la energía Por arriba A lo mejor No lo sé Vale Así ya debería estar Entrando energía Bueno, podríamos cambiarlo De los lados Nunca me acuerdo De los colores Tío Es una idiotez Pero nunca me acuerdo Después nunca me acuerdo De esto Tío ¿Qué color marca El naranja? O sea Este Entonces este de aquí Es el de abajo O sea Por las caras Entonces esta Es la de atrás Ah Ya lo veo Si me lo imagino En tres dimensiones Tiene más sentido todo Vale Vale, 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 vale Si de aquí sacamos Energía Por ejemplo Ahora, vale Imaginemos que aquí Hay más de estos O sea La idea es sacar Toda la energía De aquí Y ya pues Llevárnosla Donde queramos Si por ejemplo Ahora queremos conectar Alguna máquina aquí Para hacer cositas ¿Sabes? Por la idea Es mover esto Y después a la vez Eso lo tengo pegado A la pared Vale, pues vamos a pegar La energía también A la pared Para tenerla por ahí Detrás Lo estoy haciendo así Porque me apetece Que se vea desde fuera Podríamos haberlo puesto De otra manera Para que no se viera Pero me apetece Que se vea desde fuera Creo que queda chulo Vamos a pasar energía Por aquí simplemente Y vamos a empezar A conectar nuestras máquinas Al menos para tenerlas conectadas Para que funcionen Si Si queremos hacer cositas Pues podemos poner esto El pulverizer Lo podemos poner ahí El aloe smelter Lo necesitamos Básicamente Pero nuevo Tienen las salidas Y tal Que tampoco Nunca me acuerdo De como mierdas Va el rollo este O sea No se No me acuerdo No se No se los colores Que hacen Vale Tenemos la resta Un furnace Por aquí Y este es el Fleet transposer Y me faltará el otro Que no lo he traído Creo Fíjate Si aún me faltan cosas Por aquí El magma crucible Todas las cosas Estas Y el disco duro Pero bueno Todo esto lo iremos cambiando O sea Ahora mismo Esto es la primera cosa Que hago Mezclando todos estos mods Que puede ser un poco lío Bueno Y digo un poco Por no decir un mucho ¿Vale? Por no decir un mucho Necesitamos el magma crucible Y el fluid transposer Uno al lado del otro Y por algún motivo Intenté que pasaran las cosas Uno al otro Pero no lo conseguí ¿Sabéis? Entonces Intenté que las pasaran Solo por contacto Sin necesidad de hacer Nada más Pero no lo conseguí Entonces Lo que podemos hacer es Poner uno encima del otro Simplemente Así Y ahora aquí Pasamos la energía Esta Así ¿Vale? Porque ahora podemos Aquí lo mismo Podemos fundir la reston Y pasarla aquí Y la necesitamos Para hacer más Estos de aquí Los resonantes ¿Vale? Que es nuestra idea Y ahora deberíamos hacer Esto En modo extracción Y sin señal Es decir Que esto siempre vaya para allá Y este es el de arriba Ahora no recuerdo Cual es el modo de extraer A lo mejor es el Este de aquí Podemos probarlo De una forma muy sencilla 10 bloques De estos Esto empieza a generar La lava La reston Desestabilizada Y no se está pasando ¿Por qué? Bueno Porque el de arriba Necesita estar como Vale Ya está Es en naranja En naranja Es el que permite Que esto se pase Hacia arriba Y ya está Así de fácil ¿Vale? Así de rico nudo A lo mejor no hace falta Ni el puto cable este ¿Sabes? Si ponemos aquí Que este sea naranja Y el de arriba Que sea no sé qué Pero bueno No sé Da igual No queda mal Así Y total No lo vamos a usar mucho Solo lo vamos a usar Para esto Ahora tenemos El cargador Y el inscriber El cargador También podemos Automatizarlo Si lo necesitáramos Automatizado Podríamos hacerlo De varias maneras Podemos hacer De una manera Bastante simple A la par Que bonita Y elegante Pero requiere Bueno Podemos hacerlo Con hopper Si queremos Pero yo quiero Hacer ítem dukes De estos Hemos hecho Fluidux Y energy conduits Yo quiero hacer Un ítem conduit Que no los he hecho Todavía Son estos de aquí Del enderillo Necesitamos pulsating Iron nugget ¿Cómo cojones Se hace esto? Iron nugget Y enderpearl Pues vamos a hacer Iron nugget No Es un iron De estos Vamos a pillar Hierro de allí Yo creo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Ítem conduits Además pueden ir A la vez Y eso está De puta madre Me tengo que acostumbrar Pero a que vayan A la vez O sea que se puedan Poner en el mismo sitio Porque eso está De puta madre Estas ya van a estar llenas Y se van a empezar A llenar las otras Por cierto ¿Veis como se llenan En este ratico? Como se han llenado todas Pues todas estas piscinas Y todas esas No bastarían Para llenar el pico Que tengo Todavía Para que os hagáis Una idea Creo que por aquí Había enderpearl Vamos a pillar Tres Y vamos a comprar más Y ya está Si hasta que no tengamos El El sistema Este Funcionando Como yo quiero Va a faltar Va a faltar Queda tiempo ¿Vale? Era un aloe smelter Y lo ponemos En modo Aloys only Y Era así ¿Verdad? Y de procesarse Vale Pues vamos a hacer 5 y 5 Por ejemplo Bueno De hecho voy a gastar Todo Todo el hierro Que tengo Aquí Ahora mismo Vamos a tirarle la mierda Esta Esto me deja por algún lado Mientras esto se hace Estamos haciendo Estamos mejorando Y ampliando Y el agua también O sea esto lo vamos a quitar Aquí también Ya podemos hacer Lo del agua Que no me acordaba Lo podemos hacer ya Ala Que bonito Pulsatin iron Wow Y ahora como era Espérate Vale No me acordaba Nos da 9 Y esto de aquí es Esto es muy sencillito Esto de aquí Mira la recipe Se hace con binder composite Este Y este binder composite Se hace Así Gravilla O sea muy muy sencillo Vale Y luego lo quemas O sea no tiene más Es una idiotez Como un piano de grande También eh Tengo hierro ahí Pulverizado Porque si Básicamente ¿Por qué no? Y cada uno nos da Uh nos da un montón Esto que maravilla Bueno da igual El otro tendrá algún tipo de uso Yo estoy seguro Que raro que se me hace Que esto sea para objetos Tío De verdad que se me hace Rarísimo No Lo siguiente Bueno ¿Qué quiero hacer? Pues quiero hacer Que puedan entrar aquí Los Los cristales Se carguen Y salgan Para ello vamos a poner Vamos a necesitar Un hopper ¿Verdad? Bueno un hopper No un cofre Podemos pillar Un cofre Vamos a pillar Un cofrecito normal Total Si es solo Para una cosa Es más que suficiente Ahora yo creo Que ya tenemos Lo necesario Porque la cosa Sería tal que así Bueno Deberíamos poner Otro cofre Para que salgan De ahí al otro Pero vale La cosa es que Iría así No Vamos a subir Uno más Que locura ¿Verdad? La cosa iría Tal que así Con este no puedo Con este puedo Vale La cosa iría De aquí Para abajo Esto entra En el charger Hostia Pero es que ocupa Que te cagas Tú Podríamos hacer Por el lado Si quisiéramos Porque ahora Creo que tiene que salir Por abajo Y además ¿Cómo hago Que salga solo Cuando esté cargado El objeto? Canal Resto En signal Color Extracción Insertar ¿Sabes? Porque no quiero Que el objeto Entre y salga Instantáneamente Quiero que salga Cuando esté hecho Me cago en Podemos hacerlo A mano Pero coño Quiero hacerlo Que quede guay Bueno Podemos hacer A ver Es que quiero Quiero intentarlo Pero creo Que va a salir Mal Tengo la sensación De que no va a funcionar Como yo quiero Quiero ponerlo aquí En este lado Vale Ahora podemos Darle la vuelta Con esto Wow Y ahora la idea Simplemente Esto Y ya está Podemos poner El cofre aquí Si queremos Pero es que Para hacerlo así Lo hago Lo hago al revés ¿No? Quiero decir Para hacerlo así Coño de la madre Para hacerlo así Chicos Es que me genera dudas Me genera muchas Muchas dudas Esto Vamos a dejarlo así De momento Es que además Tiene que entrar Energía por arriba Es que tócate Los cojones Esto es lo que Podemos quitar Si queremos Este de ahí Para no verlo Podríamos quitar El que quisiéramos Para no verlo Si esto nos molesta Visualmente Le podemos dar Y lo eliminamos Lo que pasa es que No sé Si podemos eliminar El de aquí Debo vector O lo sé Podríamos simplemente Dejar uno Aquí Veis Ahora lleva Los dos a la vez Está llevando Electricidad Y tal Hombre Podríamos poner Por ejemplo Si quisiéramos Que esto Si fuera Cojones Como puedo Madre mía Extracción Sin señal De redstone Vamos a probarlo No tengo prisa Como podéis ver Estas los dejé arriba Como podéis ver No tengo ninguna prisa Vale Ahora mismo Solo deberían entrar Y nada más He cogido uno brillante No ¿Por qué no están entrando? Extracción Activo sin señal Insert Insert No porque insert Es al revés No Extracción A lo mejor La extracción Lo que es introducir El objeto No puede ser por arriba Igual que la energía Tiene que entrar por arriba A lo mejor El objeto Tiene que entrar por el lado Por cojones Esto debería ser Muy fácil de probar De la siguiente manera Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Esto sería muy fácil Así Vamos a probar Qué buena Alejandro Hostia a lo mejor Tenía que haber puesto Espérate Si pongo este Que sea solo No In and out No Solo insert Y este que sea Extract ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede hacer Pero no sé cómo Bueno Estamos aprendiendo Valiosas lecciones de vida Ahora mismo Bueno Esto ya funciona Al menos Debería tener energía Esto Lo raro De la mierda Esta Es que carga Los cristales De una manera Muy extraña O sea De verdad Muy muy rara A veces tarda un huevo A veces no tarda nada Es súper raro Tío Charget Mira Lo ha cargado al instante ¿Sabes? No me preguntéis No tengo ni puta idea Pero ni puta idea O sea Cero ¿Ves? Los inscribers Igual Los inscribers Se pueden automatizar De nuevo No sé Pero aunque Estos sí pueden recibir Las cosas por arriba Pero tienen dos entradas Si yo pongo un inscriber Tiene dos zonas Entonces ¿Cuál es cuál? ¿Sabes? Como elijo Que quiero que entre aquí arriba Y que quiero que entre aquí abajo Bueno Realmente Podrías hacer uno Para cada O sea Podrías hacer un montón de inscriber Y tener cada uno Porque realmente Cada Cada plancha Hay una que se hace con oro Una que se hace con diamante Otra que se hace con silicio Y es cada una de ellas Y después Hacer otros inscriber Que solo los combinen Supongo que sería lo más lógico Entonces no tendrías que preocuparte De que tiene que entrar por donde ¿Sabéis? Podemos ponerlos así Por ejemplo De hecho podemos ponerlos tres En fila Si queremos En este caso Porque Y darle la vuelta a este A poder ser Joder Solo da vuelta En el plano En el que esté ¿O qué? Claro que sí Alejandro Se te pone lo con el shift click ¿Sabes? Si no abro el menú Ay Vale Este no me gusta Coño que te quites Joder Me he quedado sin energía Vale Quería ponerlo aquí Y esto tiene mucho sentido Ya Maravilloso Debería actualizar estas A las otras Aunque creo que no puedo No lo tengo muy claro Pero bueno De momento Podríamos simplemente Dejarlas ahí Y que vayan a lo suyo Pero Hay que hacer las otras También Bueno Está quedando bonito Está quedando bonito Todo esto es ampliable Es escalable Que es lo importante ¿Vale? Todo esto lo podemos quitar Y todo el rollo Y de nuevo Esto es donde Aquí es donde empieza la magia Donde podemos automatizar cosas ¿Vale? Por ejemplo Podríamos poner un cofre Por aquí arriba Conectado por tuberías Que yo dejé ahí los ores Los ores se queben automáticamente Se pulvericen en la En el sagmil Que duplica Que los objetos del sagmil Automáticamente pasen Al aloe smelter Y se quemen ¿Vale? En modo Podemos ponerlo en modo En modo furnace only ¿Sabes? Y ya está Entonces Se pueden hacer cositas Cella fotovoltaica ¿Sabes? Esto es para generar energía Con el enderío Por si no tienes Por si no tienes maneras Más buenas Y ya está Solo necesito el pulsatin iron Para generar tuberías Tú Para eso no lo hago ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Podríamos poner aquí Un sistema de Células fotovoltaicas No sé cuánto generarán ¿Cuánto generarán? ¿Cuánto generarán Las células fotovoltaicas? 40 RF Hostia puta Vaya montón de Vaya montón de mierda ¿No? Vaya montón de mierda Vaya Ed fecaloide Aquí es donde Necesitamos Empezar Con el tema De De esto Vamos a necesitar Más cables Necesitamos esto Que es para Poder combinar La generación de energía Esta con la otra Y para esto Vamos a necesitar Coger Necesitamos hacer Más tuberías Esto se puede mejorar Al ¿Dónde estás? Crafting Terminal Quiero hacer una Crafting Terminal Porque quiero ver Algunas cosas Printed Silicon Tenemos Calculation Circuit Es aquí El pure Cetrus Venga Esto es Ahí es donde Empieza Ahí es donde Empiezan nuestros Problemas mágicos De hecho Lo que vamos a hacer Ahora es dejar Esto aquí ¿Vale? O sea Lo que es nuestro Sistema que tenemos Ahora mismo Con la tarjeta de memoria Y tal Esto Nos sirve Pero no nos sirve O sea No podemos hacer Realmente nada Ahora mismo ¿Vale? Pero para eso Deje esto aquí Vamos a hacer Esto Las cámaras de crecimiento ¿No? Es las cámaras de crecimiento De los cristales Necesitamos Glass cable Quartz No sé qué Y el fluid blocks Que son con cuatro De los cristales Aquellos El glass cable También es con esto Así que podemos hacerlo Perfectísimamente Tenemos un montón De esto Deje de esto Pero si no haremos más Sin ningún problema Tenemos cuatro Vamos a hacer más Porque vamos a necesitar Un montón O sea Vamos a necesitar De estos Enderío ¿Qué es esto? Hostia que guay Presuricet Fluid condux Dios Presuricet Vale Es con polvo Y cristal Y el polvito De este Yo dejé Podemos hacer El polvo De cualquier tipo De cuarzo De este O del Nether Hacerlo del Nether Yo lo hice aquí Un poco Para probar Pero hacerlo del Nether Porque el del Nether Podéis comprarlo Si tenéis Este pack De mods Podéis comprar El de este De puta madre ¿Sabes? Vamos a hacer Más Cuatro A lo mejor Cuatro No puedo Bueno a lo mejor No No puedo Vale Ahora podemos Hacer Esto Podemos No porque No tengo Suficiente Hierro Tengo Cositas En la tarjeta De memoria Que la he dejado Por ahí Pero no pasa nada Porque esto Solo podremos juntar Llegado el momento Necesitamos hacer Cristales puros Y para eso Necesitamos Cuatro cámaras De crecimiento Como mínimo No sé si son cuatro O cinco Pero bueno Cuatro ¿Ves? Con cuatro Acelera ¿Ves? No anda un logro Acelerator Is an understatement Si no los cristales puros Tardan como ocho horas En crecer Más o menos No es una exageración Ni nada Tardan un huevo Son muchos niños Voy a cerrar la puerta Eso es porque estoy grabando A unas horas Intempestivas Vale Hasta donde yo sé Aquí vamos a necesitar Espérate Porque voy a necesitar El conversor de energía Este de aquí Lo voy a necesitar Me voy a llevar el cable también Y la putada de esto Es que hasta donde yo sé Esto chupa energía Que te cagas Vale Pero de momento Como manera de generar Hice un doblete O no lo hice No lo hice Vale Tenemos más claves de energía Coño Tengo fluid conduit Pero no tengo energy conduit Conductive iron Y este se hacía Vale Venga Es que esto lleva tiempo Esto lleva tiempo Y hay que Hay que trabajarlo Claro Hay que trabajar esto Porque si no 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 Tenemos alloy smelter Lo ponemos solo en Alloys only Meter por ejemplo 10 y 10 Dale caña Dale caña Dale caña Que de esto tenemos Bueno y la idea Es que vamos a poner esto Aquí para que nos transforme La energía Vale De momento De momento Y juraría Que esto va tal que así Pero no me hagáis Mucho caso Vale A lo mejor no es este cable Yo lo he puesto aquí A lo mejor no es este cable Coño Si esto lo he visto yo En el vídeo Que los ponen así Y los enlazan Si pero esto no enlaza aquí ¿Por qué? Ah Aquí si enlaza Puto Vale O sea es direccional Puedo girarlos Con esto tío Y me ahorro El hacer el puto imbécil Maravilloso Coño Pero entonces Ah si Vale Vale Esto aquí Es que creo que los enlazas Así unos a otros Bueno Espérate Porque lo puedo quitar Y ya está Coño Pero ¿Por qué no enlazas? Hijo de puta Si esto los he visto yo Y se enlazan Todos con todos Si no lo miro ahora Si no corto Y lo miro tranquilamente Pero vamos Vale si No lo estaba haciendo mal Pero bueno Hay que ponerlo como un poco Apuntando ¿Sabes? Apuntamos Y hacemos el de este ¿Sabes? El primero lo ponemos Y después el resto Hacemos shift click En el lugar correcto Como veis Podemos fusionarlos todos Que es la puta idea Y aquí hay que echar agua Simplemente Echamos agua ¿Veis? Y aquí vamos a poder hacer Esto sirve para que Crezcan No sé por qué Hablan de cinco En el vídeo No sé si es que podemos Poner uno debajo O qué Pero aquí hay que echar agua Y lo otro Y esto va a crecer Que te cagas Está haciendo el último Vale Pues mientras hace el último Voy a ir a buscar Voy a comer un poco de tarta Que es instantáneo Vale Vamos a buscar Un cubito Si no lo he tirado O lo he perdido Si lo tenemos aquí Si es que Si es que Vale Dentro de esta zona Los cristales estos Crecerán que te cagas Así que esto lo vamos a hacer Ahora mismo Vamos a aprender Necesito aquí una puta Crafting Terminal Me cago en Dios Pero no puedo de momento Para el Crafting Terminal Necesito un cristal puro Así que nos jodemos Y bailamos la puta Macarena de momento Ahí tenemos ya Un montón cojones Quiero ver cuánto gasta Esta mierda en funcionar Y vamos a mirar Son estos Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Z2 Square Seat ¿Vale? Z2 ¿Cómo Z2 Seat? Z2 Da igual Es una de estas Vale Arena Arena y Dust Arena y Dust Uno Y Bueno podemos usar uno de estos Creo que da igual De hecho creo que veremos Rayitos y cosas Cuando lo conectemos A ver Tenemos nuestra cámara De crecimiento Lista ¿Veis? Está funcionando ¿Veis que salen rayitos? Esto significa que está gastando Electricidad Así que o ponemos una lever O ¿Sabes? Ay que tonto soy Alejandro Pero porque eres tan imbécil Hijo de Vale Estos objetos no hacen de spawn Lo que pasa es que a lo mejor los cojo con el de este Me lo voy a quitar por si acaso Y esto aquí dentro Esto lo que hace es que crezcan lo más rápido No sé cuánto gastará esto No parece que gaste mucho Bueno que tengo muchas cosas Para nada O sea solo está funcionando esto Ahora Bueno pues estos cristales Tienen que crecer Lo veis Van creciendo hasta que son su forma pura Y podemos recogerlo Es esta forma de aquí Si lo hacemos de forma normal Sin nada Sin nada que mejore el crecimiento Tardan horas Y con horas me refiero Que a lo mejor tardan Ocho horas en crecer Y no hacen de spawn O sea que tenéis que dejarlo abierto Si hacéis las cámaras de crecimiento En teoría debería tardar minutos Como unos pocos ¿Veis? Ya ha crecido Ya está en el nivel 2 ¿Lo veis? Ya ha crecido a este nivel O sea que esto va a toda hostia Esto es maravilloso Esto es maravilloso Si pongo una lever aquí Simplemente puedo activar o desactivar esto Porque me gustaría activar o desactivar esto A lo que sea O sea queriendo O sin querer Quiero decir Pero hacerlo yo Porque si no esto está funcionando todo el rato Y hombre Ahora da igual Porque no estoy almacenando energía Pero si tenemos el sistema entero De almacenamiento de objetos y tal Eso consume también ¿Sabes? Pero bueno Podemos hacer esto puro ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque quiero hacer la crafting terminal ¿Vale? Que de momento tampoco me sirve tanto Como yo creo Porque no puedo No tengo el sistema bien hecho Pero bueno Necesitamos la mterminal Que ya la tenemos Una mezcla de crafteo Y un calculation processor Y el printed calculation circuit Usa un cristal puro Y un inscriber Con el calculation press Vamos a ir a buscar la calculation press Calculation press Voy a llevar la de silicon La de silicio Y esto va a toda Hostia ¿Veis? Aún no está en forma pura creo Pero lo vais pillando ¿No? Podemos dejar este ahí puesto Bueno no Vamos a hacerlo de abajo por ejemplo Ponemos eso Y ahora el cristal puro Ya los ha hecho ¿Verdad? Ahora creo que sí ¡Pure! A lo mejor no se hace Con los del nether No lo sé No, no se hace Con los del nether No me digas esto Tío ¡Ay! En algunos crafteos Son irrelevantes En principio A ver Pero para esta tiene que ser cetrus Porque es azulito Me cachis en la mar Me cachis en la mar Vamos a pillar 6 Por ejemplo Se hace súper rápido Pero tío Me alegro de que esto funcione Me alegro mucho Porque joder Es que este va más rápido tío El pulverizer va todo a hostia macho Está de puta madre Ya hago más Claro Ya que me pongo Voy a hacer más Voy a pillar arena Y voy a hacer de golpe más Porque lo voy a necesitar un huevo Así que ya los hago No te jode Total Solo hay que lanzarlos ¿Sabes? Que tampoco es que digas Vale Pillamos 8 Y compramos uno más Y me llevo 9 Y dejo las enderpearls ahí ¡Guau! ¿Ya puedes hacer aquí de golpe La de Dios, no? No sé cuántos Me da miedo lo del anillo Pero Anillo de magnetización Es la hostia de potente Pues venga Que quiero hacer esto Y el use Vamos a mirar el use Que le podemos dar a esto Mira Un sensor de ¡Guau! Que útil, ¿eh? No, pero se usan Para más cositas, ¿eh? Se usan para más cositas Light detecting fixture ¡Guau! Y el use de esto ¿Qué cojones es esto? Pues creo que se nos usa Para una puta mierda Que hay que hacer estos Estos son los buenos No tiene ningún use, ¿no? No Bloque de cuarzo normal ¿Sabes? O sea, hago una versión pura Que te cagas Para una mierda Tengo que tener mis cofres Está guapo el sistema este Pero, ¿eh? Con sus rayitos Y sus mierdas Queda súper espectacular Queda muy chulo, la verdad Venga, crece Crece, hijo mío Crece Tío, es que Mira esto De verdad Este es el que no necesito Esto tampoco Esto tampoco 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 Y ya toma por culo La bolsa ¿Veis? Esto mola, tío Poder hacer más de estas Está de puta madre La Energy Cell Era con Espérate Esto era con ¿Veis? Este es el Fuset Quartz Este que os digo Para esto lo necesito Pero si quiero hacer Las otras Del nivel tocho Pues sí que hay que hacerlas Entonces podemos Pillar uno de estos Irnos al Alloy Smelter Ponerlo en Furnace Only No, en All Smelting O en Alloy's Only Vale, así Ahora me ha pillado cuatro Para hacer uno Y ahora pillará estos cuatro Para hacer Es que, joder Cuatro, ¿sabes? O sea, se revienta, tío El puto cuarzo Que flipas Que da igual Que puedo ir al Nether A buscar más ¿Sabes? O puedo comprarlo Directamente Y así Y ya está Y me quedo más ancho Que alto Ya está Ah, pues sí Fíjate tú Vale, pues echamos aquí Uno de estos El sistema Está trabajando Nos da uno de estos Dos Y ahora Y ahora Y ahora Este Y este Y qué más Ya pongo Crafting Terminal Es esta de aquí Y Reston Obviamente ¿No? Llevo Reston Encima Ya me lo imaginaba Que era Reston Pero no lo tenía del todo claro Vale un montón, tío Como ves Mira, mira Ves el de arriba El otro Y ahora te lo plancha Y pom Y te lo deja De puta madre Vale, pues con esto Y la terminal Que tenemos arriba Podemos cambiarla O mejorarla Digamos Tenemos esta Y No quiero romper Esa mesa de crafteo De momento Me está siendo útil Uno de madera Hacemos esto Esto y esto Y hacemos una Crafting Dios Una tabla O sea, una mesa Mucho mejor Me ha puesto ¿No? Y ahora si queréis Podemos conectar el sistema entero este Para que veáis un poco La diferencia con el de ayer ¿Vale? Solo hemos mejorado la interfaz Básicamente Nada más Tampoco es nada del otro mundo Y de hecho, por ejemplo Puedo quitar esto Para que no le llegue energía Y así no lo gaste Y puedo conectar esto aquí Para que lo veáis Simplemente Es que necesito esto, coño Si no, no funciona Ahora metemos el disco Se activa Se activa Está en verde Y ahora podemos poner La crafting terminal Por aquí, por ejemplo ¿No? Y la crafting terminal Pues tiene una mesa de crafteo ¿Vale? Podemos coger aquí Y hacer esto Ojo, justo nos falta uno Bueno, pero esto no ¿Veis? Podemos craftear directamente Desde la terminal No me gusta que no pueda Coger objetos de uno en uno Tengo que hablar con tonacho A ver cómo se puede Hacer Pero básicamente Esta es mejor que la otra La otra es solo para ver Esta es para ver y craftear Y como tengo aquí la búsqueda Si tuviera más cosas Directamente ponemos redstone Y lo hago ¿Sabéis? O sea, está de puta madre ¿Qué pasa? Es del Apliet Va con dos pen, ¿no? Energistics Es la magia, tío Este puto mod Es un perezote que te caga Sobre todo si nunca lo has usado Como en mi caso Me estoy volviendo loco, ¿eh? Puede parecer esto fácil Si estáis acostumbrados a usar el mod O si veis los vídeos de tonacho Pero yo he tenido que ver vídeos Tutoriales específicos Tope de largos, ¿sabes? Porque es un poco lío, tío Además estamos mezclando varios Varios mods aquí Solo para intercambiar la energía y tal Y no sé qué y no sé cuántos Así que, bueno Podríamos usar esto ya Para lo que quisiéramos Podría dejar aquí más mierdas Que llevo encima Los cables Todo esto Podría dejarlo Si quisiera Lo que pasa es que no cabe mucho En este disco duro Está ya Uy, joder Pues sí que cabe, tío Cabe más de lo Y estos son más malos, ¿sabes? Ahora que tenemos cristales puros Si podemos hacerlos Podemos hacer el de 4K Y puedo poner aquí Pues 4 de 4K Y ya está bastante bien O sea, ahí ya me cabe Creo que todo lo que tengo ahora mismo Me cabe ahí, ¿eh? O sea que Flipas en colores Y de momento Está la cosa bastante bien Yo sí Yo sí estoy grabando Quartz Glass Y este es el Fused Quartz He dejado más Fused Quartz No, este es Quartz Glass De este Que este no es el que me necesito Necesito Es la Energy Cell Era Fused Quartz Diamante Y Electrum Deja el Electrum aquí No, ¿verdad? No Pero veis como Veis como Veis como la puta magia Empieza a ocurrir O sea, estáis viendo De hecho voy a bajar Para allá Un poco de mierda De esta, tú Vamos a bajar Electrum Vamos a bajar Un stack, por ejemplo De cada uno de estos Vamos a bajar Glowstone Cobre Y unos diamantes Vamos a dejarlo De momento Es una mierda No sé si se pueden actualizar Las tarjetas Pero me gustaría Poder actualizarlas ¿Vale? Ahora es lo que digo, tío Quiero coger uno Quiero coger solo uno Lo que no sé cómo, tío Cogemos uno Bueno, realmente Quiero coger más de uno Vamos a coger tres Y esto necesitamos La mitad Seguramente Es cuatro por cada uno O sea, pues son Cuatro, ocho, doce Y esto no me va a bastar, tío Oh, pero no puedo Craftear aquí directamente No, porque me escribe Aquí arriba Un cuatro por cada uno No me basta Es al revés, ¿verdad? No Esto se queda ahí Maravilloso Esto es lo que os digo, tío Que es el puto cuarzo, tío No veas De hecho voy a subir A comprar más Lo voy a acostumbrar Porque los O sea, se hace de otra manera Las cosas De hecho Lo voy a por el culo La terminal esta Y electrum Necesitamos Y electrum necesitamos Te voy a hacer tres Más O sea, he hecho uno Pues Otro Y otro Y tres Vale, pues Maravilloso Lo que voy a hacer es ir metiendo Pues son cuatro mil Por cada uno Cuatro y cuatro Hay que meter más Hay que meter más aquí Vamos a pillar un stack Por ejemplo Y que se vaya metiendo ahí arriba Es que va lento Es que es su puta madre ¿Sabes? Otro de estos Y esto lo podemos ir metiendo aquí Ole Ole, ole, ole y ole Y vamos a mejorar Me gustaría poder mejorar estos Tío Pero bueno, da igual Añadiremos los otros Y ya está Y se sumará todo Y a tomar por culo Pero coño Me da rabia, tío Que bien Esto va generando Esto también va a lo suyo Esto va lento, tío El aloe smelter También es el aloe smelter No sé si hay mejoras o algo Pero a lo mejor puedes hacer mejoras De algún tipo Pero va lento Como yo que sé qué Va muy lento el puto, tío Vale, este ya está Con este van dos Y hemos hecho el Hemos hecho La recipe Hemos hecho esto Ahora hay que hacer el resto ¿Sabes? El resto en conductance También es con electrum No sé si tengo más ¿Tengo más electrum? 17 Pues sí, me basta Vale, pues esto Lo vamos dejando El use de esto Se puede usar para varias cosas Oh Dios Que rompemos el universo Bueno, tiene varios usos Que se vaya haciendo No me... Vale, me llevo todo el electrum Espérate Espérate porque dejé ahí Es verdad Ah, esto es recepto Ah, este no es Este no es Dios, que manía Estoy acostumbrado a ver las recipes Joder Necesito Electrum Lead Y resto en conductance Que se hace con electrum Ingots Vale, pues me voy a llevar Todo no, pero la mitad sí Me voy a llevar la mitad de esto Y necesitamos más electrum Creo Creo que no nos va a bastar ¿Verdad? Vamos a hacer cinco Por ejemplo Porque es que esto se usa ¿Sabes? Cinco Y los dejamos ahí Tío, ya está Necesitamos esto Esto Y le ater a lo otro ¿Verdad? Ah, bueno Está ahí Ahí tenemos una Dos Y tres Y podemos lanzar eso por ahí Te puedes hacer un Un transmisor inalámbrico Es decir, estoy aquí Puedo abrir mi transmisor inalámbrico A lo PDA ¿No? A lo smartphone Te lo sacas ahí Y miras exactamente Es lo que necesitas ¿Sabéis? Estos ni están conectados Tócate los cojones Mirarte tu sistema Que quieres sacar O que no quieres sacar En fin Una maravilla ¿Vale? Los cables Así, ¿no? Yo creo Que es obligatorio Si ahora se van cargando Voy a conectarlos todos Aunque no sé si realmente Hace falta esto Que estoy haciendo yo aquí Pero bueno Ahí se están cargando Todos Así que ahora tenemos 20 millones 40, 80 100 millones Y estos que son 2, 2 y 2 Pero realmente tenemos Más de 100 millones de energía Que ya me genera Me genera confianza Como para que esto se aguante ¿Vale? Pero bueno Haremos seguramente 10 más de estas Más magnitud Dejaremos 20 hechas Y ya de ahí Tiraremos hacia adelante Hasta que necesitemos Algo más Pero me doy por satisfecho Tenemos ya la manera De hacer cristales puros Podemos hacer mejores Tarjetas de memoria Vamos a empezar a meter aquí Tarjetas de memoria Y todos nuestros objetos Van a acabar aquí Haremos cables Para poder tener Terminales de acceso Por ahí arriba Si queremos O nos haremos El transmisión inalámbrico Que no sé tampoco Muy bien como funciona A lo mejor hay que cargarlo O algo así Bueno lo que sea Creo que se carga aquí También en el charger Bueno la cosa es que Hemos empezado muy bien Y estoy muy contento De como va avanzando El asunto Nada más Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!